hola bienvenidos a mi canal que bueno tenerlos de vuelta y para el vídeo de hoy le tengo un vídeo que ha sido sumamente pedido y muchas preguntas han salido sobre los vídeos de polygel que he puesto en mi canal para empezar rapidito esto es un kit que me mandó la compañía i'm metal beauty es un kit de polygel que trae el libro con las instrucciones ya ustedes saben las instrucciones dice cómo ponerlo cómo quitarlo dónde puedes contestar la compañía los diferentes kits que tienen y todo eso lo próximo que trae el kit es una brocha y espátula también te trae una un potecito de polygel en rosado y otro en color nude que es un color como cremita claro y obviamente la brocha que te trae la brocha en un lado y la espátula en el otro este fue o es aparte yo lo voy a utilizar no vino en el kit es aparte ok so el vídeo de hoy es muy especial porque les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden ir arrancar una flor a una planta en este caso yo le quité dos rositas a mis plantas de rosas para hacer este tutorial si usted puede usar naturaleza viva naturaleza fresca no tiene que usar siempre que sin naturaleza seca no pero para que la naturaleza viva no sirva y quede bien bonita en la uña y no pierda el color que es lo más importante porque acuérdese que la naturaleza seca la pintan para que tenga color so el truco es que la naturaleza viva puede aguantar el color de los pétalos de la flor de lo que sea si usted lo encapsula con 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 gel de construcción con top coat con base coat con gel con después que sea gel él lo protege el color y no se le va a ir el color que tiene la flor o el pétalo so eso es lo que les voy a estar enseñando el día de hoy y cómo lo vamos a hacer con el poli gel son muchas gracias a mero beauty por darme este kit ustedes pueden encontrarlo en amazon.com o también en el website de ellos acuérdense que cuando compran productos de mero beauty si usan el código mío que es a les aslen word le va a dar descuento en su compra y se ahorran un par de chavitos este kit viene muchos colores chicos y chicas yo solamente quise el que no quise sino que me mandaron el que es rosita y nude pero vienen violeta y otros colores bien nítido una cosa que les quiero compartir en lo que estoy cortando todos estos pétalos ustedes ven que lo estoy cortando en diferentes sizes porque así tengo el size para cada espacio que necesite no anyway so una cosa que les quería decir bien importante es que encontré que con el poli gel es mucho mucho mejor utilizar alcohol pero el alcohol que sea de 90% para arriba como este que es 91% hace que el poli gel se maneje estupendamente rápido se 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 molde muy bien a la uña so aquí vamos a explicar entonces lo que estoy haciendo muchos de ustedes me han dicho que tienen el problema que cuando usan poli gel se le se le pone en la cultícula y se le acumula ahí mi consejo es que no mojen mucho en pincel porque si lo más mojado que esté en pincel lo más que ablanda en el poli gel y se le riega lo que ustedes ven que estoy usando la puntita de un pincel bien bien cuidadosamente para ponerlo en el área cerca de la cultícula claro está no estoy tocando cultícula porque eso causa levantamiento y no queremos eso so ustedes ven que ya aquí como que se ve como de arrugadito y es porque necesito mojar el pincel un poquito más si usted cree que el pincel está muy mojado pon una servilleta como usted hace con el acrílico entonces así usted lo va secando y no moja mucho el poli gel que digamos so entonces el asunto es que para este tutorial que estoy haciendo acá yo no quise poner mucho poli gel en la uña acuérdense que estoy usando los tips que son completos los que se usan para presos neos ok sonor necesito concentrarme en crear la uña que si crear el apex no nada no nada de eso eso es mucho trabajo y hay veces que con estos tips no necesitas hacer eso ahora hay veces que si yo lo hago claro está pero hay veces que no lo necesita porque ya estos tips son tan avanzados chicas que ya está vienen con el apex hecho entienden y si ustedes ponen mucho producto encima pues obviamente va a caer la montaña rusa y ustedes no quieren eso so en este tutorial específico no me enfoque en crear un apex no me enfoque en poner mucho material simplemente me estoy enfocando en el área de la cultícula y cualquier producto que tenga fuera del área de baja del tip lo riego hacia arriba hacia el tip de la uña porque porque aquí lo estoy haciendo como pueden ver yo voy a usar pétalo yo quiero poner una capita finita de poli gel para que el pétalo se se pegue se aguante vamos a decirlo así entonces ustedes ven que ya el área de cultícula se ve un poquito mojada porque es el alcohol pero no es que se va a regalar el poli gel no es que esté cubierta ni nada de eso entonces aquí obviamente no curé el poli gel estoy poniendo los los foils y los pétalos rojos van a ver que también voy a usar mientras el poli gel está no curado voy a utilizar un poquito de pegamento no es pegamento es gel esta es el que ven acá esto es una gel de construcción es una gel que se utiliza para crear el tip con las formas con los papelitos esos que se usan para crear uñas la compré en witch tremenda me encanta la recomiendo pero si no lo tienen claro está usted puede usar un top coat va a ser lo mismo en cuestión de tener algo que aguante el pétalo como tal y entonces ahora con calma sin prisa tranquila voy poniendo los pétalos de una manera en que se vea bonito de una manera en que dejen espacio entre pétalos porque en el espacio que deje los pétalos en ese mismo espacio estoy poniendo el foil y como nada está curado todavía todo se está pegando absolutamente perfecto entonces voy a seguir poniendo el foil entre medio de donde no puse los pétalos para que quede todo muy bonito y acuerden que ustedes pueden hacer esto con cualquier flor que ustedes vean cualquier flor bonita que ustedes vean caminando en el patio en su casa usted la puede usar para uñas lo único es que asegúrese de encapsularla con gel para que no pierda el pigmento el color precioso de la flor o del pétalo yo voy a seguir encapsulando esta uña y cuando termine lo que voy a hacer es que la ponga en la lámpara por 60 segundos para que el poliger se cure y se cure todo absolutamente todo y este mismo proceso lo voy a repetir en el dedo chiquito y menos en el dedo del medio pero en los otros dedos voy a hacer lo mismo so acá vamos a repetir lo mismo pero en esta voy a usar el potecito del color nude que es como un color más color de piel más cremita más este como un color más asimilado al tono de piel entonces otra vez se lo voy a explicar le puse un poquito nada más de poligel mojé la brocha en el alcohol y poco a poco voy empujando el poligel al área de cultícula para cubrir el área de arriba no toco cultícula y lo que sobre fácilmente lo subo hasta arriba hasta el tip y como les dije no estamos haciendo una uña para llenarla de poligel o crear la uña o que toda la uña sea en poligel simplemente la parte del tip de arriba no estoy enfocándome en poner mucho poligel porque va a estar tapada con los pétalos entonces voy pasando la brocha asegurándome que no tenga poligel debajo del tip que no tenga poligel en las esquinas de la uña que no esté tocando piel porque cuando se cura se va a curar con todo entonces va a ser horrible porque va a ser difícil de sacarlo después a menos que lo limes y ya usted sabe aquí pueden ver que bonita quedó esta uña pueden ver el área de cultícula que está bien cuidada el poligel no tocó el área de cultícula vieron que linda y el truco es no mojar la brocha tanto porque acuérdate si mojan la brocha mucho va a ser que el poligel como que se agüe y llegue al área de cultícula y es donde reportan el problema muchos de ustedes que me han dicho entonces no curo nada como les dije y encima pongo los pétalos cuando estoy poniendo los pétalos hago un poquito de presión para que se metan así un poquito en el poligel y se aguanten como pueden ver y en los espacios que tengo que hace el espacio entre los pétalos que no se tocan lo hice a propósito así no los quise que se tocaran porque quería poner el foil de oro entre medio para que sea bonito entonces en el dedo del medio como pueden observar no puse poligel simplemente puse el gel encima puse los pétalos puse el foil y todo eso va a ir completamente encapsulado voy a seguir continuando poniendo la decoración en esta uña y en las otras uñas o no miren y en las otras uñas y en las otras uñas Gracias por ver el video. 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 Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy pasando esta gel, estoy poniéndola poquito a poquito, no estoy pasándola como un pincel, simplemente estoy creando. Primero la pongo así, dándole cantacitos para que llene todo el levantamiento, que llene, o sea, que deje una superficie nivelada, que no deje como bumps en la uña para que ustedes, que es una superficie lisa. Pues estoy encapsulando esta área, como pueden ver. Otra cosa que les pienso decir es que tenga cuidado cuando lime el gel. Si usted hace una aplicación bien bonita con el poli gel, como yo hice en la uña, no necesita limar encima. Porque hay poli gel que usted lime encima y deja una superficie porosa y fea. Aquí estoy usando el top cup de iMetal Beauty también. Miren que bello está quedando. Como le iba diciendo, no limen el poli gel encima. Limen las esquinas para darle la forma a la uña. Limen las esquinitas de la uña. Si van a limar encima de la uña, háganlo con mucho cuidado. No limen mucho porque va a quedar guayado. Y aunque uses un buffer, se va a quedar eso así feo. Yo trato, principalmente yo trato de que la aplicación de gel me quede bonita, del poli gel, me quede bien lisa para no tener que limar tanto. Yo nada más limo las esquinas y el área de cultícula y más nada. No limo encima. Una vez se los repito más. Limo el área de cultícula con el drill eléctrico. Limo las esquinas para darle la forma otra vez al tip de la uña. Y más nada. No limo encima del poli gel porque hay a veces que se quedan las marcas de la navaja y queda horrible. Aquí pueden ver que ya está el top coat curado. Miren que bellas se ven. Si usted quiere, las puede dejar así y ya terminó. Se ven sumamente preciosas. Las puede dejar así como quieras se ven bellas. Pero yo les pregunté a ustedes en Instagram y me dijeron que le pusiera bling, bling, bling. So, vamos a ponerle bling a la uña. Lo primero que voy a utilizar es esta pieza. Miren que bella. Es una pieza como de oro, bien bonita. Y la puse en el medio porque nada más puse los pétalos. No puse poli gel. Y miren que bella quedó. También estoy usando una pega que se llama, es de gel, pero se llama Precision Glue Gel. Pero si usted es lo mismo, vamos a ser honestos. Es como si fuera Construction Gel en una botella. Así de sencillo. So, si usted no tiene el Precision Glue, usted puede usar Construction Gel. Y también puede usar algo que se llama Cluster Gel. Y los rhinestones le van a durar semanas y semanas. Bien, ¿verdad? Se los recomiendo. Entonces acá, pues, estoy usando estos metalitos que los compré en Amazon. Yo se los enseñé en un video de comprita que les había subido anteriormente. Me encantan. Entonces también estoy usando estos rhinestones que es como son triangulitos. Y estos rhinestones los compré en The Attitude Shop. Se llama la tienda. Me encanta la tienda. Tiene estupendos precios. Y estoy poniendo el triángulo en el medio del círculo. Lo curo. Después pongo el otro triángulo y dos pedacitos más de metal de oro. Para que se vea bien bonita la decoración. Y a mí en verdad me gusta, me gusta mucho, este, poner los cristalitos así. Ponerle el metal. Creo que se ve muy bonito cuando se le pone el metal a los lados. No solamente es cristal. Voy a hacer más videos así, con cristales, con metales, para que ustedes vean qué bonito se ve también. Mucha gente dirá que estas uñas están cargadas. Y yo entiendo. No a todo el mundo le gustan las uñas así. A mí me gusta traerle diferentes opciones al canal. Fácilmente las podía dejar sin ninguna decoración. Pero yo les pregunté en Instagram. Y ustedes me dijeron que le pusiera Blink. También acuérdense que me pueden seguir en Instagram. Ahí donde posteo fotos. Cosas que vienen pronto para el canal. Cosas que estoy haciendo. Cosas que me envían algunas compañías. So, síganme en Instagram. Todos los links los voy a dejar en la descripción de abajo del video. Si ustedes tienen preguntas sobre este video. Sobre alguna técnica que usé. De algún producto. Déjenlas en los comentarios. Los estaré leyendo. Otra cosa que les iba a decir. Es que mi canal de inglés. Va para los 500 suscriptores. El cual voy a hacer un giveaway. Un sorteo. El sorteo también lo voy a hacer en este canal. Cuando el canal de español llega a los 500 suscriptores. Pero, mientras tanto. El canal de inglés. El sorteo va a pasar allá. Porque ese canal va a llegar a los 500 pronto. Si usted quiere participar. Claro está. Tiene que estar suscrito al canal de inglés. Para poder participar. Y entonces ser parte del sorteo. También para poder cualificar. Acá simplemente estoy poniéndole. Usando la luz. Que se llama Flash Curing Light. Porque puedo seguir trabajando. En los otros uñas. Mientras curo. Por 30 segundos. Y cuando termine. Claro está. Pongo la mano completa en la lámpara. Por 60 segundos. Voy a continuar con la decoración de las uñas. Gracias. Pongo la parte. Y ribs. Y ribs. Y ribs. Y ribs. Y ribs. Y ribs. Y bilateral. Y ribs. Y ribs. Y ribs. ¡Gracias! 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 Y ya acá estamos llegando al final de este tutorial. Lo único que falta es poner aceite de cortícula y ya quedaron. Miren que bellas quedaron. Cuéntenme en qué opinan. ¿Les gustaron? ¿No le gustaron? Si tienen alguna pregunta déjenlas en los comentarios, las estaré leyendo. Muchas gracias por suscribirte. Si eres nueva o nuevo, muchas gracias por estar en mi canal y ver mi canal. Gracias por todo. Espero que les haya gustado este video. Me gusta traerles cosas creativas, cosas únicas, originales, diseños originales, creatividad. Si quieren mantenerse en contacto, síganme en las redes sociales, las dejaré en la descripción del video. Y los estaré leyendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!